hola chicas bienvenidas a la clase número 6 aquí con su amigo divo neos a continuación les voy a estar haciendo este videíto solamente para mostrarle a todas aquellas personas que me han estado preguntando oa todas aquellas personas que son principiantes y no saben hacer todavía las uñas coffin o bailarinas aquí les voy a estar mostrando la forma en que yo la hago en que yo la creo y espero que les guste y lo lleguen a aprender de perdida ven agarrando un poquito de tips o así este lo que puedan agarrar de este vídeo para que ustedes mismas formen su técnica y así no batallan mucho en la aplicación del acrílico y las formas de diferentes puntas de uñas bueno este es el pincel número 8 también les mostré anteriormente lo que son los productos el ph nivelador de fantasy el cubón de el tubón de fantasy neos y esta forma de escultura escultural para hacer lo que es nuestra uña de fantasy neos también recuerden pegarle la lunatita por debajo de las formas esculturales cuando la forma está muy sensible o muy flexible que no está muy grueso lo que es el papel hay que pegarle la lunatita para tener un poquito más firme de firmeza en lo que es este la forma para escultura y aquí vamos a cerrar la forma un poquito más de lo que la cerramos en el vídeo pasado no sé si me sigues aquí en el canal pues sabrás de lo que te estoy hablando y esta vez la cerramos un poco más después desprendo lo desprendo las pestañitas de la forma para escultura y aquí voy a empezar a limar lo que es la uña natural de la clienta hagan de cuenta esos pasos son los que vamos a pasar a seguir para hacer una buena aplicación primeramente tenemos que quitar todo el brillo de la uña natural de la clienta es quitar el brillo chicas no es limar la uña ni desbastarla solamente es retirar el brillo para poder tener una aplicación mejor una mejor adherencia del producto y después como pueden ver aquí les estoy mostrando que deben de limar laterales este área de cutícula y punta que toda la uña se vea limadita que toda la uña se vea opaca para tener un mejor una mejor adherencia de los productos aquí les enseño lo que es el ph nivelador recuerden que ustedes deben de aplicar por favor un ph nivelador este ph lo que hace es deshidratar y nivelar el ph de las clientas recuerden que las clientas todas son diferentes algunas hacen la grasita o crean o les sale más la grasita más rápido que a otras y es por eso que hay también desprendimiento si no aplicamos luego el ph para nivelar pues para nivelar lo de la clienta de cualquier clienta después vamos a poner aquí el triunfo aunque viene siendo lo mismo que cualquier primer de cualquier este marca en esta ocasión yo les aconsejo que pongan doble capita para tener una mejor adherencia del producto y ya después aquí vamos a empezar a aplicar oa poner la forma para la escultura aquí les muestro como si yo la metí la forma un poco hacia abajo de la uña de la clienta pero recuerden que no es con mucha fuerza para no llegar a lastimar este la cama de lado no lo de pues sí para no llegar a lastimar la uña de la cliente y no esté como que adolorida aquí el nuestro continuación como es que quedó la forma para la escultura y vamos a empezar a poner una capita de acrílico cristalino esto tenganlo muy bien mente chicas que cuando van a hacer unas uñas con colores pigmentados deben aplicar primeramente una capita de acrílico cristalino para ayudar a que no se les llegue a pigmentar las uñas a sus clientas o a ustedes mismas aquí como pueden ver ustedes yo estoy aplicando una perlita de acrílico cristalino pequeño en el escaloncito que nos queda entre la uña natural y la forma para escultura esto nos va a servir para evitar ese escalón y no nos queden las uñas como tipo de forma por debajo y que se vea lo que se vea una aplicación pareja después puse otra perlita en el área de cutícula hacia punta y la difumine recuerden que es solamente una capita delgada no es poner una buena cantidad de acrílico cristalino si no nos va a quedar una uña muy muy gordita de esa área y para desbastarla si somos principiantes nos va a costar mucho trabajo aquí con este color azul vamos a estar haciendo una punta la punta coffin a lo que se refiere este vídeo a lo que les traigo este vídeo para que ustedes aprendan más o menos cómo hacerla o para que ustedes de aquí vayan viendo es como yo la creo y así ustedes se vayan dando una idea y no estén batallando mucho ya que muchas chicas me dicen que batallan en hacer las diferentes puntos de las uñas acrílicas y la verdad chicas al principio si es difícil al principio no nos sale muy bien estructuradas nuestras uñas pero es con la pura práctica aquí vean que la uña no se ve como muy estética no se ve una uña super hay qué bonita pero conforme vayamos a dándole forma con el mismo acrílico vamos a ir estructurando lo que es la uña a la uña bailarina bayern si es bailarina o la punta coffin no sé cómo la conozcan en sus ciudades también en otras ciudades o aquí donde vivo yo le dicen la punta atado entonces no sé cómo la conozcan en sus ciudades pero más o menos se le llama la punta coffin ya después de haber aplicado una perla a media uña natural y difuminar difuminarla hacia punta vamos a aplicar esta esta última perla para completar la forma de la uña y lo estamos aplicando en el área de cutícula con el puro pincel ustedes ven como yo lo voy arrastrando hacia los laterales hacia área de cutícula sin llegar a topar la piel y si la llegan a topar por favor limpien de inmediato para no tener levantamientos prematuros aquí vamos a empezar a encapsular vamos a aplicar la primer perla la vamos a difuminar ligeramente hacia punta y después hacia área de peralte para que la perla nos vaya quedando uniforme y no se vayan viendo esos escaloncitos que muchas veces cuando vamos empezando nos llegan a quedar después de esto vamos a aplicar otra perla en el área de cutícula y esta perla la vamos a ir sellando con la punta del pincel ustedes aquí pueden ver cómo yo le hago aplico la perla la voy presionando la llevo de lado a lado y la voy sellando y después a la misma vez la voy difuminando ligeramente hacia punta para este encontrar encontrar esa perla con la perla anterior y que no queden o sea que queden desvanecidas entre sí y no se vean como les dije anteriormente no se vean escalones aquí por último una perla casi llegando a punta la difumina muy bien y aquí a continuación les enseño cómo es que va quedando la uña como les digo no se ve muy estética no se ve muy estructurada pero ya el momento de limar vamos a hacer que se vea lo mejor posible después aquí el muy en recto aquí se los dejé un poquito más lento para que ustedes vayan apreciando y vayan viendo cómo es que deben de poner la lima para limar lo que son las diferentes puntas aquí los faldones por lo regular son en recto después punta para cuadrar y aquí en los laterales lo que estoy haciendo es ponerla un poquito más sesgada porque como esta punta va más sesga más este angosta de la como esta uña va más angostada del área de la punta tenemos que como esquinear lo que es la lima recuerden también que deben de usar una lima 100 100 chicas siempre para limar una lima 100 100 es muy importante porque si ustedes usan una una lima de un grano más fino como viene siendo la 150 a la 220 no van a terminar si somos principiantes y no sabemos yo sé que muchas no saben como yo no sabía si liman con una 150 con una 220 y hacen un trabajo muy grueso jamás van a terminar o sea si van a terminar pero dentro de quién sea cuántas horas y van a terminar bien cansadas chicas y bien desanimadas entonces aquí les muestro cómo es que se debe poner la lima para los laterales para la punta después de eso vamos a empezar a hacer una pulida recuerden aquí disculpen que se me cayó la uñita como ya saben que estas manitas salen volando si no las aprietas bien o si no las llegas a pegar bien aquí ya vamos a estar este puliendo lo que es esta uña para que nos quede más estructurada más bonito nuestra nuestra aplicación recuerden que hay que pulir chicas todos 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 pulen pulimos las a los mejores técnicos en uñas pulen chicas solamente cuando no pules es cuando vas a hacer un desmaltado y eso que y eso es porque es una uña de transparente una una uña de color o cuando vas a hacer la técnica rusa cuando se requiere no pulir en algunas técnicas o desmaltado pues está bien no pulir pero cuando vamos a hacer una uña como en este caso de un solo color hay que pulir para el momento de nosotros aplicar nuestro que nos quede lo más parejito el gel muchas personas te van a decir el gel te arregla todo pero ustedes mejor pulan un trabajo bien pulido es un trabajo más profesional que aquel que no está pulido aquí como pueden ver ustedes ya yo ya limpie retire polvo y aquí estamos aplicando el gel en esta ocasión estoy utilizando el gel de fantasineos y vean qué bonita este me quedó esta uña como siempre ustedes saben que yo les aplico decoraciones cristales en decoración para darle un poquito más de vista pero vean cómo quedó la la uña estructurada y muy bonita esperando que les haya gustado les haya ayudado esta técnica de aplicación de uñas y cómo hacer esta punta y en la siguiente clase la vamos a estar viendo pues el día de mañana yo creo si el día de mañana domingo también les voy a estar subiendo este otro vídeo espero te suscribas a este canal si no estás suscrito le des un clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que próximamente van a ser clases y pues comenta suscríbete de a like y comparte yo soy tu amigo digo neos y nos vemos hasta un próximo vídeo chayito valdez